El peso mexicano y las siete sesiones al alza, la moneda se apreció en un entorno de debilidad generalizada del dólar y a la espera de anuncios de política monetaria en México y Estados Unidos en la semana. La bolsa mexicana avanzó ligeramente luego de concluida la temporada de reportes financieros del segundo trimestre, que analistas consideraron como positivos. La moneda cotizaba en 18,55 por dólar, con una ganancia de 0,4% o 7,5 centavos, frente a los 18.625 del precio de referencia de Reuters del viernes. Peso mexicano gana, dólar cotiza en 18,90 en bancos, aunque no se esperan ajustes a la tasa de interés. La reunión de la Reserva Federal, FED, servirá para conocer si existe preocupación por un sobrecalentamiento de la economía que haga especular a los inversionistas sobre un posible ajuste al ritmo de normalización de tasas, comentó CI Banco en un reporte. El miércoles, la Reserva Federal publicará su decisión de política monetaria, de la que se espera que mantenga sin cambio su tasa de referencia en entre 1,75 y 2,0%. El jueves será el turno de Banco de México, que también se espera mantenga su tasa de referencia sin cambios en 7,75%. El peso mexicano ha respetado el soporte de 18,50 pesos por dólar, nivel que no había sido visto desde el 20 de abril. No se descarta que el peso pueda seguir recuperando terreno, aunque para eso es importante que se publique información adicional sobre la renegociación del TLCAN, dijo Banco Base en un reporte. El referencial índice accionario S. Bolsas de Europa cierra con baja, cae sector tecnología, las cifras acumuladas de los reportes reflejaron un buen crecimiento pues las empresas han hecho lo que tienen bajo su control para mejorar sus resultados logrando que regrese el apetito por activos de riesgo, dijo a Ruters el director de análisis en Banorte Casa de Bolsa, Manuel Jiménez. Meta Análisis, por su parte, comentó en un reporte que el mercado accionario mexicano mantiene señales positivas que podrían llevarlo hasta los 51,000 puntos, aunque antes podría tener un proceso de consolidación, quedando como principal soporte los 48,900 puntos. En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años cerró sin cambios en 7,77%, mientras que la tasa de 20 años sumó dos puntos básicos a 7,89%, con información de Ruters TFO. F1 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 F1